Buenos días, les estamos trayendo una interesante mariposa que es bastante frecuente precisamente en la parte baja de los arbustos. Generalmente se le encuentra cerca de los lugares húmedos donde hay lodazales y donde la mariposa puede volar entre estos arbustos muy pequeños y encontrar flores. Aquí tenemos a nuestro espécimen A que las hemos filmado en este año 2014 ya que hemos tenido acceso a una grabadora de video que graba con extensión .avi el cual tiene mejor resolución que las usuales 3GP de los teléfonos celulares convencionales. Aquí tenemos acercamientos de esta mariposa. Podemos ver ese diseño críptico que tiene sobre las alas. venas de color marrón obscuro y el borde inferior de las alas un poco grande ocasionalmente presentando algunas lúnulas. Este es nuestro espécimen B el cual pudimos grabar con un poco más de relajamiento debido a que la pudimos ubicar en el patio de nuestra casa. Acá pueden ver ustedes que la mariposa es bastante nerviosa, salta cuando percibe acercamientos que no le agradan. Y acá pueden ver ustedes la punta de las alas anteriores con colores negros, grandes manchas de color naranja o amarillo anaranjado. Y hacia el centro de la mariposa hay un diseño bastante críptico, simétrico, muy interesante. En las alas posteriores pueden ver ustedes la persistencia de ciertas lúnulas. Y hay aproximadamente dos o tres bandas de colores de diseños en forma de lúnula en la parte posterior de las alas posteriores. Nuestro espécimen C fue el mejor logrado también en el mismo entorno. La mariposa está presentando una coloración negra más intensa. Los colores claros son de un naranja muy especial. Aquí tenemos acercamientos, congelamientos del mismo video. Y estos son los mejores acercamientos. Podemos ver las lúnulas en la parte extrema de las alas inferiores. Tenemos un nuevo espécimen que le hemos llamado espécimen D. Pero este solamente lo pudimos filmar a contraluz. Podemos ver que esta mariposa ocupa una variada gama de entornos de la cubierta verde del lugar. Y acá en este caso la tenemos situada unos dos metros arriba de nuestras cabezas. Y aquí tenemos el congelamiento de la misma mariposa. En nuestro caso, como estas mariposas son difíciles de ver de cerca porque son muy nerviosas, tenemos especímenes de control. Este es nuestro primer especímen. Lo filmamos en el año 2013. Este es nuestro segundo especímen. Lo filmamos también en el año 2013. Vamos a comparar nuestros especímenes del año 2014 con los de 2013. Tenemos el primero. El segundo se parece mucho. Y el tercero, que también se parece bastante al que hemos llamado especímen Y. Los dos especímenes del año pasado no se parecen mucho. Hay algunas diferencias. Y vemos que entonces en el año 2013 tenemos aparentemente una mariposa que ya no la hemos vuelto a ver y que le hemos llamado espécimen Z. Adicionalmente tenemos a las mariposas similares a las que he fotografiado y filmado y que hemos encontrado en internet. La creciente Vesta. También tenemos a la creciente Mexicana. Y finalmente como semejante tenemos a la creciente Perla. Los patrones de las manchas de las alas son muy semejantes a las que hemos obtenido mediante filmación en el año 2014 y 2013 acá en Chinauca. Gracias por vernos. Gracias.